La lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban les dijo ¿Esto se escandaliza? Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada Las palabras que os he dicho son Espíritu y Vida Y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quien lo iba a entregar Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí Si el Padre no se lo concede Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Las lecturas de la misa de hoy Parece que van sobre elecciones Seguir o no al Señor Tanto en la primera lectura como en el Evangelio la respuesta es positiva Pero el contexto en el que ese sí es pronunciado es muy distinto En la primera lectura nos situamos al final del libro de Josué El cual ha ido derrotando progresivamente a todas las tribus que habitaban en Terra Santa Y de manera que las ha podido ir repartiendo entre las tribus de Israel Los israelitas están encantados de la vida Porque después de tantos años peregrinando por el desierto Siendo unos pordioseros Ahora son conquistadores Ahora son los dueños Qué fácil es manifestar adhesión Cuando todo va bien Sin embargo, sabemos que eso dura poco Dentro de nada, Josué morirá Y poco tiempo después El pueblo empezará a ser infiel Y mira que se ha llenado la boca a decir Hoy Señor, qué bien todo ¿Por qué? Porque su fe era una fe humana Era superficial Era como la mala Sevilla de la parábola En cambio, el Evangelio nos muestra la adhesión de los apóstoles Es una adhesión que se da en un momento de derrota Al Señor lo están dejando El Señor ha dicho algo duro Y ellos dicen que sí Que quieren seguirle Las dificultades no parece que les desanimen Y aunque las palabras que ha dicho Jesús No las acaben de entender Ellos se fían Porque es una adhesión capaz de ver Más allá de las adversidades Nosotros también estamos invitados A decir si queremos seguir o no al Señor O conmigo o sin mí Y cuando nos lo preguntan de entrada La respuesta más evidente sería decir Claro Señor, quiero seguirte Por supuesto, ¿cómo voy a dejarte? Ahora bien Seguir al Señor no es fácil Pide una sumisión Pide un compromiso Pide ir más allá de nuestros caprichos Sumisión Porque supone recorrer caminos Que quizás nosotros no hubiéramos elegido Para nosotros mismos Nos lo dice San Pablo Cuando habla del sometimiento de las mujeres a sus maridos Todos tenemos que someternos a la iglesia Con esa actitud Y eso cuesta Son caminos que no son fáciles Porque el camino del Señor Lo sabemos Es la vía angosta Es la vía que está llena de obstáculos La que va ascendiendo En medio de un calor Que nos va chicharrando Pensemos Pensemos Para los apóstoles En el sentido literal Que le suponía Seguir a Jesús Ir detrás de él Por esas giras misioneras Suponía todo tipo de privaciones Y cuando Pedro dice lo que dice No es un novato Ya lleva casi dos años con él Sabe lo que hay ¿Y por qué no se rinden? ¿Por qué ninguno de los apóstoles se baja del carro? Pues porque escuchan la palabra Dialogan con ella La viven La aman ¿Queremos seguir al Señor? Escuchemos su palabra Hagamos la vida en nosotros Seamos coherentes con ella Estemos dispuestos a que gobierne nuestras vidas Tomémosla como alimento Hagámosla con la cabeza Pero también con el corazón Con todo lo que somos De lo contrario El seguimiento se vuelve imposible Se vuelve tan humano Que se acaba convirtiendo en insoportable Porque nadie aguanta estar todo el día pensando Uy, no tengo que hacer esto porque es pecado Uy, tengo que hacer esto otro porque si no es pecado ¿Quién vive así? ¿Qué atractivo tiene eso? En cambio Cuando hay amor Todo se simplifica Claro que hay dificultades Pero como estamos centrados en ir detrás del Señor Pues lo otro se ve como algo Con natural a ello No es lo importante Y cuando nos pasa eso Es señal Que su presencia en nuestras vidas Se ha vuelto cautivadora Hagamos examen de conciencia Veamos si nuestra fe es auténtica Pidamos al Señor Saber detectar Saber detectar Aquellas ataduras Que nos dificultan el seguimiento Y pidamos el valor necesario Para cortar con ellas De este modo Descubriremos su presencia Salvífica En todas las circunstancias En nuestras vidas Aunque sean oscuras Así sean Así sean ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!